La Vuelta Ciclística de Mendoza toca suelos San Rafaelino y Alvearense, con lo que es la segunda etapa. Esta etapa son 186 kilómetros con dos metas de sprint, en el distrito de Villatuel uno y el otro en el boulevard de General Alvear. Así que bueno, invitar a todos los amantes del ciclismo y a todos los que les gusta ver este espectáculo de la caravana multicolor, es un espectáculo muy lindo de ver, que se acerquen, la alargada va a estar en la municipalidad a partir de las 14.30 aproximadamente, y la llegada, bueno, depende mucho también del ritmo que le dan los ciclistas, calculamos que entre las 18.30, 19 horas van a estar llegando los ciclistas al kilómetro cero. Así que invitar a todos, la organización nos contaba y nos confirmaba la presencia de equipos muy importantes, como son equipos de Ecuador, cuatro escuadras de Chile, y bueno, los mejores equipos del país. Y por supuesto, nuestros ciclistas San Rafaelino van a estar participando, así que está bueno que se acerquen para apoyarlos. Así que bueno, invitarlos a todos, repito, el día lunes, en la etapa la doble San Rafael, la Alvear San Rafael, con la alargada 14.30 desde el municipio, y la llegada aproximadamente entre las 18 y las 19 en el kilómetro cero.